La libertad de expresión no es libertad de violar la presunción de inocencia, por eso sería libertinaje. Las libertades tienen límites. ¿Cuál es el límite para la libertad de expresión? No existe, por ejemplo, no existe libertad para distorsionar las cosas. No existe libertad para llamar como culpable a alguien que se investiga. ¿Quién está llamando culpable a un investigado? Usted lo ha dicho, el presidente ha cometido, ¿qué cosa es eso? Es una conclusión. Yo le he dicho que el presidente está investigado por corrupción. Para defenderse de casos de corrupción que ha cometido él, no el país. Él, el Pedro Castillo Ferrones, que hoy por hoy, presidente, es de este país. Mávila, vamos a ordenarnos un poco, ¿ya? Acostúmbrese ustedes en la prensa a utilizar el condicional y a respetar la presunción de inocencia. El presidente no ha cometido nada mientras un juez, luego de una sentencia, así lo diga. Está investigado. Una investigación, ya, pero estar investigado no es ser culpable, pues. Bueno.